Todos lo conocen conmigo, porque bailan cha, cha, cha Es la boa, es la boa Es la boa, es la boa Mi corazón es para ti, mi corazón es para ti Mi corazón es para ti, mi corazón es para ti Este nuevo ritmo ya todos lo saben Y ya todos dicen que es suave, que es suave Este nuevo ritmo ya todos lo saben Y ya todos dicen que es suave